Música Música Pues hola buenos días Hoy estamos en el parque Tamamanga Este, hoy vamos a hacer Entrenamiento Y nuestro Hay que cumplir Tres vueltas A ver en cuanto tiempo la hacemos Y pues Viene mi papá, viene mi hermana Y pues Mi mamá Este, como ya lo dijo Mariana Entrenamiento aquí en el parque Tamamanga Vamos a darle Música 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 Aquí le voy a enseñar a Emily La técnica del lechero Cómo subirse del lechero Música 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 Viento, sensacional Vente por acá, hacia mí Bájate de lechero Eso, clases para que aprendan Ahora súbete otra vez De lecherote Vientos, muy bien Vientos, muy bien Vientos, muy bien Vientos, muy bien Pues dale, bájate Y si vamos, sigue el caminito Muy rápido Aquí por este, ranura No te vas a teclavar ahí luego, luego Dale Dale Fuerte, dale, dale Por acá Bueno, dale por ahí Dale, fuerte Eso, vámonos Por si tienes que ir fuerte Bájate, 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 bájate Vientos, dale, 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 Gracias por ver el video.